Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de esto que tengo aquí, que yo he denominado como la navaja cuchillo. Una navaja plegable que abierta tiene la forma y las características de un pequeño cuchillo. Una navaja cuya característica principal es poder trabajar con ella en la madera, pero con la que también podremos procesar alimentos o utilizar en nuestro día a día. Hoy aquí en Knife Spain vengo a hablaros de la Raut S, de la marca noruega Helle, conocida mundialmente sobre todo por sus cuchillos Pucco. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de la marca noruega Helle. Hace aproximadamente unos 3 años, 2 años y medio, 3, ya os traje esta marca al canal donde analicé un Pucco. Un Pucco que os gustó muchísimo, que me gustó muchísimo y es que los Puccos son los reyes de los cuchillos en la península escandinavia. Y Helle hace muy buenos Puccos, pero lo que yo no sabía es que también fabricaba navajas, navajas de corte o de estilo escandinavo. Así que cuando vi en la página de Gómez una navaja de la marca Helle, dije, hostia, tengo que hacerme con una. Ya no solo a lo mejor para utilizar, que seguro que la utilizaré poco, porque yo no soy mucho de trabajar la madera, bueno, no soy nada de trabajar la madera, pero sí que a modo de colección me gustaba tener una navaja, repito, de corte o de tipo escandinavo. Así que me he hecho con esta Helle Raut S que ahora vais a ver. Como estáis viendo, viene presentado en el típico cilindro de cartón de la marca Helle que me gusta muchísimo. Me parece una forma muy curiosa de presentar un cuchillo o de presentar, pues en este caso, una navaja. Dicho esto, vamos a sacarla de la caja, del cilindro, llamadlo como queráis. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a apartarlo. Y como estáis viendo, no sé si recordaréis el vídeo del Pucco, si no lo habéis visto, os dejaré por ahí una tarjetita para que veáis ese vídeo. Los productos de Helle vienen envueltos, digamos, o vienen protegidos, o vienen acompañados, porque protegidos tampoco, de un pequeño paño. Y esta navaja, pues no iba a ser menos. Aquí no sé si trae algo más, creo que sí. Vamos a sacar a ver qué es lo que trae. Supongo que traerá una especie como de catálogo, de panfleto, donde nos explicará un poquito cositas de la marca. Aquí lo tenéis, ¿vale? Nos habla del tipo de afilado, ahora vamos a ver qué vaciado lleva. Y la verdad es que esto está bastante bien para conocer un poquito la marca y conocer sus productos. Vamos a poner esto por aquí, vamos a poner eso por aquí, y vamos a ver esta Helle Raut S. Que ahora os voy a contar, porque si os parece un poquito pequeña, que en realidad es pequeña, os diré cómo podéis haceros con la grande. Bueno, os diré que también existe un modelo un poquito más grande. Bueno, vamos a abrir aquí, vamos a abrir aquí, y aquí la tenemos, ahora os la voy a enseñar, pero voy a enseñaros antes el pañito que lleva, ¿vale? Un pañito en una especie de fibra, ¿vale? Que ya os digo, que Helle recomienda que utilicemos para limpiar el mango o para limpiar la propia hoja de los cuchillos o de las navajas, ¿vale? Para secarlo y demás. Está muy bien porque tiene pinta de no estropearse, a no ser que se te enganche con algo, porque ya os digo, es una especie como de fibra bastante dura, pero bueno, que funciona bastante bien y la verdad es que se agradece que la marca acompañe sus productos con un pequeño paño que podamos utilizar, ¿no? Bueno, y vamos ahora sí con lo importante, y lo importante es por fin tener en nuestras manos esta Rout S, que ahora mismo os voy a enseñar con más detalle para que la veáis en todo su esplendor. La verdad es que tiene unos acabados que me han llamado muchísimo la atención, y los ajustes son realmente increíbles. Fijaros los ajustes que tiene. La hoja perfectamente centrada, es una auténtica pasada. La verdad es que no es una navaja barata, ¿vale? Yo pensé que iba a ser más barata, pero no es una navaja barata, pero es una navaja súper, súper especial. De una gran marca y con unos excelentes materiales y acabados. He de deciros que la madera en la que está fabricada, muchos diréis, ¿es bubinga? Ya diréis, ¿eso es bubinga? Pues no lo es. Así que quedaros un poquito más, que os confesaré, en la madera en la que está fabricada. Nos llama muchísimo la atención, una vez que la tenemos en la mano, su robustez, su dureza, lo potente que parece cuando la tenemos en la mano. Tiene un peso de unos 80 gramos y una longitud cerrada de 80 milímetros. He de deciros que este modelo es el modelo S, pero tiene una hermana mayor llamada M, ¿vale? Existe el modelo S y el modelo M. El modelo M creo que empezaba unos 30 gramos más y la longitud pasaba de tener 80 milímetros a tener 94. Dicho esto, vamos ahora sí a abrirla, que se abre, pues, como estáis viendo, por uñero o por uña, ¿no? Así que la forma de abrirla sería tal que así. La verdad es que fijaros el clic que hace y va muy, muy bien. Vais a ver ahí cómo queda de bien ajustada y es que la verdad es que me encanta esta Raut S. Bueno, nos encontramos con una hoja de estilo Drop Point, ¿vale? ¿Cómo no? Con un vaciado Scandi. Antes os decía, esta navaja, digamos que es una especie como de pequeño cuchillo. ¿Veis que parece un cuchillo? ¿O soy yo? Es que es como un cuchillo súper, súper pequeño, pero plegable. Repito, hoja de tipo Drop Point con vaciado Scandi, un vaciado muy típico en los cuchillos escandinavos, ¿vale? Que se utiliza muchísimo para tallar madera y también para procesar alimentos. Digamos que esto es una herramienta, digamos, de trabajo. Lo que me llama la atención y que la verdad es que no he buscado información, pero me gustaría, si alguno de vosotros lo sabe, es porque la gran mayoría de cuchillos escandinavos, digamos que el rótulo, la marca, lo que llevan grabado en la hoja, viene, digamos, por el otro lado. Ya me entendéis. Casi todas las navajas del mercado, cuando las pones así, aquí, así, aquí llevarían el grabado, la marca y demás. Y, sin embargo, he visto muchos cuchillos y navajas escandinavos que van al revés. Así que me gustaría que me lo dijeseis ya por curiosidad. Entonces, la ponemos por este lado y, como estáis viendo, veis que pone GLE, Noruega, RAUT-S, que sería el modelo, y aquí tendríamos MADE IN NORUEGA, ¿vale? Navaja fabricada en Noruega, en acero 12C27. Acero SANSVIC, sueco, acero sueco SANSVIC, 12C27. Un acero que funciona bastante bien en el día a día, un acero que se puede afilar muy bien y que tiene unas excelentes cualidades. No es un acero caro, no es un acero premium, pero es un acero que funciona realmente bien. Dicho esto, ¿qué más cosas vamos a ver? Bueno, voy a enseñaros así. No me digáis que no es un cuchillo. Es que es un cuchillo. Es una auténtica maravilla. Me encanta. Es una pasada. Bueno, una vez que la tenemos abierta, he de deciros que la hoja tiene una longitud de 55 milímetros y que el modelo más grande, el M, tendría una hoja de 69. El grosor de la hoja sería de 2,7 y la longitud total sería de 135 milímetros. El modelo M sería de 163. Así que si esta la veis muy pequeñita, que sepáis que tenéis, repito, un modelo un poquito más grande. Si hablamos de su bloqueo, he de deciros que es un bloqueo backlock, o en este caso sería un midlock, ya que va en mitad de las cachas. Es un bloqueo que me gusta mucho y es un bloqueo que posiblemente sea el más seguro del mundo de la cuchillería. Y la verdad es que para esta navaja cuchillo tan tradicional, le viene que ni pintado. Dicho esto, vamos ahora sí a revelar el material en el que están hechos este mango, estas cachas. Y no es bubinga, repito, sino que es abedul rojo. Yo sí había visto el abedul natural, sí había visto el abedul rizado, pero nunca había visto el abedul rojo y la verdad es que este mango me ha encantado. Ya os digo, se ve súper robusto. Para la gente que piense que es una navaja súper, súper pequeña y que es incómodo de usar, os digo que no, puesto que cogen perfectamente tres dedos. ¿Veis? Perfectamente cogen tres dedos. Así que si queremos trabajar con ella, podríamos trabajar sin ningún problema. Fijaros, sin ningún problema. Ya os digo, no obstante, si os resulta pequeña, tenéis un modelo un poquito más grande. Pero es súper cómoda en la mano. Es verdad que tiene una hoja muy pequeñita. Habrá gente que no está acostumbrada a este tipo de hojas, pero repito, es una navaja que sustituye a un cuchillo de tipo escandinavo, de corte escandinavo, pero plegable y que puede formar parte de nuestro EDC. Así que si queréis ir al monte, por ejemplo, y no queréis llevar un cuchillo y queréis llevar una navaja normal, pero sí que os gusta el tema de tallar la madera y movidas de estas, pues podéis llevaros esta navajita, que ya os digo, que ocupa muy poco y con ella podemos trabajar la madera, procesar alimentos y demás. A mí me ha gustado mucho y vamos ahora sí a compararla para que veáis realmente su tamaño, porque es muy, muy pequeña. Por cierto, antes de las comparaciones, quiero enseñaros y hacer mención los tornillos con los que están fijadas las cachas. Digamos que son tornillos vistos. Yo estoy acostumbrado a que esos tornillos no se vean en las navajas que tengo, que no se vean los pasadores, pero en este caso dejan muy claro la marca que quieren que se vean. Y hacer mención también, como no, al agujero para el cordón fiador, que antes no lo había mencionado, y que podemos utilizarlo o para poner precisamente un cordón fiador o para poner una raviza con la que podamos sujetar a través del meñique mejor nuestra navaja. Ya os digo, yo no lo necesito, yo no necesito ese cordón fiador o esa raviza, pero bueno, habrá gente que diga, oye, me parece muy pequeña y yo sí lo necesito. Bueno, pues para eso tenéis el agujero. Dicho esto, ahora sí, vamos con las comparaciones. Vamos a ponerla aquí mismo y vamos a sacar, por ejemplo, pues una navaja que está muy de moda en estos momentos, que la gran mayoría de gente tiene y la gente que no lo tiene, pues quisiera tenerla, y es la Mini Bugout. Para que veáis la comparación de tamaños. Y es que, repito, esta gele es realmente pequeña. Habrá gente que diga que es demasiado pequeña, pues repito, tenéis el modelo grande. Pero yo cogí esta precisamente por eso, porque si quería llevarla al monte y trabajar en el monte, pues un poquito, yo qué sé, con la madera, pues no necesitaba llevar un cuchillo bien grande. Así que, esta navajita la llevo, pesa muy poquito, la meto en cualquier lado y con ella luego me divierto en el monte. Vamos a compararla también con una Victorinós. Ahí la tenéis, una Victorinós de 91 milímetros, donde la diferencia es también realmente grande. Es que, gracias a esa Victorinós, ya vais controlando un poquito más lo pequeña que es esta navaja. Y, por último, quiero compararla con la navaja más parecida que tengo dentro de mi colección. Y es la Zibibi Baby Bunter, que no tiene vídeo. Esta en concreto, es el modelo que más me gusta, pero este en concreto no tiene vídeo, aunque sí tiene vídeo una Mini Bunter normal. Y esta sí sería la más parecida. Esta sí, aunque sigo diciendo que la Rauce es un poquito más pequeña. No mucho más, pero un poquito más pequeña. Así que, si tenéis una Zibibi Baby Bunter, pues ya veis más o menos esa similitud en cuanto a tamaño. Bueno, y seguro que muchos de vosotros diréis, oye, Marcos, ¿ya la has podido probar en madera? ¿Qué tal funciona o qué tal afilada viene de fábrica? Bueno, pues, lamentablemente en madera no la he podido probar, pero sí es verdad que le he hecho la prueba del papel y viene realmente afilada. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta Rauce de la marca noruega Hele. Recordaros, como siempre, que si queréis haceros con ella, o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web de nuestro colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. Me gustaría que dejáis en los comentarios si os ha gustado, si no, si os gusta el hecho de que sea como un cuchillo plegable. Es verdad que hay cuchillos de hoja fija en este tamaño, que seguro que funcionan muy bien, pero no sé, esta me ha gustado mucho, tanto para usar como para coleccionar, porque, repito, para mí, no deja de ser como un cuchillo, pero plegable, tiene la forma, las características. A mí me ha encantado y por eso está aquí en Knife Spain. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain, vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao!